Hoy te voy a enseñar a crear tu página para tu negocio, emprendimiento o tu página personal. Así que a lista, número de contacto de WhatsApp, una imagen de perfil y una de portada. Vamos a ir desde nuestro celular, ingresamos a la aplicación de Facebook, tocamos sobre nuestra imagen, aquí nos muestra varias opciones y escogemos página. Entonces aquí nos muestra el botón de crear, ahora presionamos sobre esta para empezar y escogemos el nombre de nuestro emprendimiento, de nuestra empresa, marca personal o nombre de creador de contenido o influencer. Recuerda que la mayoría de negocios dentro del margen de legalidad colombiana los podemos pasar a una vitrina digital como lo es Facebook y cualquier tipo de negocio nosotros podemos colocar aquí, como es la creación de artesanías para hogar, también consultorios odontológicos, bueno, ferreterías, en fin, lo que tú quieras colocar, tu emprendimiento o lo que desees colocar allí. Ya con nuestro nombre podemos escoger hasta tres categorías para que nos encuentren más fácil las personas al realizar las búsquedas. Para terminar de configurar la página, llenamos con la información de nuestro negocio los siguientes campos, una corta presentación, número de contacto, correo y sitio web que es opcional. Una ubicación para luego hacernos más visibles. Dirección, ciudad, código postal, en el caso de Chiquinquirá es 154640. El horario que vamos a atender, el chat o nuestra página. Aquí es bien importante tener el número de WhatsApp para luego activar nuestro botón de llamada a la acción. Ya tenemos esta información básica, nos falta algo que es muy importante y es la imagen de perfil y de portada. Esta recomiendo tenerlas previamente listas. Si están, las cargamos, si no, después podemos modificarlas. Cada vez que damos más información, nuestra página va subiendo este indicador del estado de la página. Aquí tenemos la opción de vincular nuestro número de WhatsApp y esto nos enviará un código de confirmación. Hasta este punto hemos realizado pasos muy importantes dándole la identidad a nuestra página. Ya podemos explorarla. Esta es la opción de llamada a la acción y es bien importante establecerla y recomiendo dejar el botón de enviar mensaje a WhatsApp para ir creando nuestro ecosistema de redes. Cuando llegamos a nuestro botón de páginas nos va a enseñar las páginas que hemos creado o las que estamos administrando. Así ya hemos creado nuestra página en Facebook. Ahora sí, déjame en los comentarios qué duda en que tú tienes y qué otra herramienta quieres que te enseñe a configurar para crear nuestro ecosistema de redes. Recuerda que somos la agencia de asesoría y crecimiento para redes sociales, así que si quieres tu primera asesoría totalmente gratuita, aquí abajo está el botón de WhatsApp, escríbeme. Y si te gustó este video y te sirvió como herramienta, déjame tu like y compártelo.